...presentadores, porque hay dos equipos de dos que van a presentar conjuntos los trabajos de ellos. Pueden ver en el programa de que se tratan las ponencias, pero vamos a empezar con la segunda, Jessica Clemente, que es, quien es una musicóloga, y va a presentar sobre músicos y la economía, el caso de Matanzas. Vamos a pasar un buen tiempo entre Carla y Matanzas. ¿Ok? Entonces, ahí está. Muy buenos días, que me gustan los presentes. Como ya saben, mi nombre es Jessica Clemente, y soy musicóloga, porque mi información es estrictamente musical. No obstante, como fue parte hasta el pasado año, noviembre del pasado año, de la empresa provincial de la música de Matanzas, decidí emprender una investigación que está en estado preliminar acerca del caso Matanzas, o sea, todo lo relacionado con la economía de los músicos. O sea, estas son precisamente las motivaciones para entender que el estudio, ser músico, y además ser musicóloga, pues, mi servicio social fue asignado a esa empresa. Por lo tanto, pudo conocer desde adentro la realidad, tanto de la parte musicológica, o sea, la parte de las evaluaciones a los músicos, como de la parte musical, porque también funcionaba como cantante de los posibilistas de los que. Entonces, el objetivo de este estudio preliminar es precisamente caracterizar el comportamiento de la economía cubana incidente en los músicos en el caso de Matanzas. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir a otros lugares, tuve la oportunidad de ir a otros lugares de Cuba, pero como vivía y residía en Matanzas, me centro en este caso. O sea, ante todo, comenzar hablando desde los organismos lectores, de todo lo que tiene que ver con la actividad musical en Cuba. Estamos hablando del Instituto de Cultura, el Instituto Cubano de la Música. A partir de ellos dos, se organiza todo el aparato que va a funcionar a lo largo de la isla. En el caso de Matanzas, tenemos dos empresas principales, que es la empresa Rafael Sumavilla y la empresa Turarte. La primera, Rafael Sumavilla, radica en Matanzas, en la ciudad de Matanzas, mientras que Turarte radica en Santa Marta, Paradella. O sea, ambas trabajan en comunión, aunque la más importante de estas dos es la empresa Rafael Sumavilla por ser una empresa provincial. Aquí ustedes pueden ver cuáles son algunos de los dos. O sea, las regulaciones y todos los procedimientos que adaptan, la manera en que se organizan estas empresas. O sea, ellos realizan evaluaciones regulares a los músicos, realizan además programación de conciertos, eventos, ya que cuentan con un departamento de desarrollo técnico-artístico, del encargado de todos los aparatos. Y también estamos en parte, o sepan, dentro de esta diapositiva, que hago referencia a lo que son las agrupaciones subvencionadas y las no subvencionadas. Es muy contradictorio el hecho de que las agrupaciones subvencionadas sean aquellas que son creadas para promover una música que tiene valores patrimoniales para la nación o específicamente para el caso de matantes, mientras que las no subvencionadas son aquellas que reciben pagos individualizados por cada presentación. La contradicción está en que las agrupaciones subvencionadas reciben un pago mínimo por un número X de presentaciones que realizan durante todo un mes. En este caso, ustedes pueden ver que aquí el pago de esas agrupaciones es de 400 pesos aproximadamente, 400 pesos cubanos, o sea, es un equivalente en CUC de 16 dólares. ¿Mensuales? ¿Mensuales? Mensuales. Entonces, en este caso, las agrupaciones subvencionadas. Aquí están viendo cuáles son esas agrupaciones subvencionadas, la orquesta sinfónica de Matanzas, el coro de cámara de Matanzas, que es la segunda imagen que está en la parte baja. Están viendo también la agrupación Afro-Cuba, que es la primera imagen que está en la parte baja de la agrupación. Entonces, por una parte tenemos agrupaciones subvencionadas que reciben un pago mínimo de 400 dólares por 400 pesos cubanos por un número X de actividades durante un mes, a pesar de ser quienes promueven el patrimonio de la nación cubana, o de la provincia de Matanzas. Por otro lado tenemos aquellas agrupaciones que no son subvencionadas, que sirven a voluntades de los músicos, que precisamente responden a sus intereses musicales, a sus intereses profesionales, que sí reciben un pago, o sea, esos mismos 400 pesos que reciben un grupo de personas durante un mes, los recibí yo como parte de una agrupación de pago individualizado, cada vez que realizaba una presentación en el mes. O sea, si tenía 10 presentaciones en el mes, tenía 4.000 pesos cubanos. O sea, estos son los desbalances que se muestran dentro de las empresas, dentro de las empresas de la música de Matanzas. A pesar de que muchas veces el mismo músico que está en la agrupación subvencionada, es el mismo que está en los subvencionados. Entonces aquí tenemos, como les decía, esas agrupaciones. Tenemos agrupaciones de pago individualizado a la margen de arriba, que es precisamente la orquesta Miguel Faírez, a la cual pertenecí durante 7 años, una orquesta de músicos jóvenes que defiende todo lo que es el Tauzón, o sea, el País Nacional de Cuba, la posibilidad tradicional cubana, que originalmente se inició con un concepto de subvencionalización, pero luego este concepto se fue modificando de acuerdo al aula donde fue tomando la orquesta y llegó a alcanzar la categoría de pago individualizado. Entonces aquí está uniendo a Mariachi y los Coyotes, debido a que hay un fuerte movimiento de música mexicana en la provincia de Matanzas, o sea, no solamente en Matanzas como ciudadano, en Santa Marta, hay muchos formatos de música mexicana. Por supuesto, el formato de la música folclore y la música de antecedentes africanos nos podría afectar, en este caso, a Procuba, una oración distintiva, que han tenido galantones internacionales, muchísimos galantones aquí en los Estados Unidos, y el coro de cámara de la cancha, una oración que tiene más de 60 años de creada, y que rige y lidera el movimiento coral, simfólico coral, y el movimiento coral de Matanzas. Entonces, por otro lado, pasando a la enseñanza artística, yo he querido centrarme en los pagos para que tengan una noción de cómo funciona el dinero en Cuba para un músico. O sea, y pienso que es positivo esto a cierto sentido, teniendo en cuenta que el único músico funciona en la educación subvencionada, en la no subvencionada, en la enseñanza, y además puede trabajar en otras cosas. Entonces, luego, ahora estoy, le voy a comentar sobre la enseñanza artística. En Matanzas existen dos escuelas de música. Una, la primera de ellas, que se ocupa del nivel elemental, que es la formación primaria de los futuros músicos, futuros artistas, no solamente músicos, porque dentro de la escuela educacional de arte, en el curso de revisar, donde también tuvo la oportunidad de estudiar, se estudia la adaptación, con una carrera y ballet. Entonces, la segunda escuela es la escuela profesional de arte, que también se conoce como nivel medio, donde se estudia artes plásticas y diferentes perfiles de la música. En estas dos escuelas, los profesores que asisten, que ofrecen la clase, son los mismos músicos, que trabajan en la educación subvencionada y no subvencionada. Ellos tienen un horario irregular, que puede fluctuar entre 6 horas, incluso 13 horas, en dependencia de la ocupación de trabajo que tengan diariamente, y donde estos estudiantes reciben una serie de asignaturas obligatorias. La formación musical en Cuba es muy estricta, por decirlo de alguna manera, ya que empieza con 8 años, y si deseas terminarla, puedes terminar a los 24. Entonces, durante todo ese tiempo, pasas primero por el nivel elemental, luego nivel superior, y el nivel medio, y luego nivel superior, que fue el último que yo tuve la oportunidad de cursar en Cuba. y son muchísimos años de formación musical, donde siempre tienes que aprender a tocar piano, donde tienes que aprender a cantar, además de tocar el instrumento básico, cuando tú haces el examen, y de las asignaturas, como por ejemplo, Historia de la Música y el Sorfero. O sea, eso está dentro de la formación. Los profesores reciben un pago que no pueden ceder, en el caso de las escuelas de matanza, el pago no puede ceder los 600 pesos mensuales. Estamos hablando de 600 pesos, somos personalmente 400, son 16. Serían 16 y 8, serían 24 dólares mensuales, 24 se usen mensuales, o sea, aplicando la conversión. Entonces, yo tuve la oportunidad, yo pasé por esta situación, porque yo era de esos músicos que compartían todos los escenarios para lograr un cierto desengupimiento económico, y hubo un momento en el que me dijeron que más de 600 pesos no podía cobrar dentro de la escuela para que se lo quede en este tema. Entonces, esta es la realidad, la ciencia artística, esto es solo salario. O sea, este es el límite. Incluso teniendo un nivel superior, teniendo cobrado, obteniendo matas, hay límites, que tienen que ver con lo económico, exactamente, y no con la formación con lo técnico. Entonces, ahora quiero hablar de un tema muy, muy, muy positivo y negativo, especialmente el turismo y la economía. En Matanzas, el 60% de los músicos no quieren seguir estudiando luego que terminan en el nivel medio, porque tienen la oportunidad de trabajar en Paradeo, El Caio, o el Puro Turístico, o sea, también tuvo la oportunidad de trabajar allí, en diferentes agrupaciones, y el pago es totalmente, totalmente, los pavos son irrisorios. Mientras que un músico subvencionado está ganando 400 pesos cubanos mensuales, un músico que trabaja en Paradeo, el mismo músico posiblemente, está ganando 400 CUC mensuales. Tengamos en cuenta que el rango de pago del músico en Paradeo depende de la formación de instrumento, o sea, del grupo de músicos que se reúnen. Si es un parteto, si es un solista, si es una agrupación de mayor formato, el pago flutuó entre los 5 y 25 CUC por cada resonación, o sea, de acuerdo a la cantidad de frecuencias que tenga durante una semana, al final del mes recibe un pago, o por supuesto, nada tiene que ver con los subvencionados, son los menos pagos. Y además de eso, algo que es negativo también para el trabajo en Paradeo, es el hecho de que muchas veces los pagos pueden tener hasta dos meses de retraso. O sea, uno está trabajando en marzo y puede recibir ese pago en julio, o puede recibirlo en mayo. O sea, son situaciones, situaciones muy tristes que se dan en la empresa, que muchas veces no depende de los trabajadores de la empresa, sino de los que trabajan en los hoteles, que tienen que ver con recursos humanos, que solo se efectúan el pago de la empresa, luego la empresa tiene que enviarnos a La Habana, a la Instituto Cubano de la Música, y una vez que se apruebe el presupuesto, regresa ese dinero a matar y es que se le paga. Hay todo un aparato de ida y vuelta que es muy complicado, que es lo que dificulta que este dinero, estos 400 CUC mensuales, que está a una espera que el mundo llegue, llegue, llegue a ellos. Entonces, otro aspecto que quería hablar dentro del turismo, economía, es la política. Es un elemento que ayuda muchísimo a la superdiversidad del músico, debido a que con estos pavos de atrás se han hecho de irse a la casa todos los días con 4, 5, o 10, o 80 CUC, de acuerdo al gusto, al impacto que causa la música que estás interpretando en quien está la escuchando, es una manera de respirar, por decirlo de algún modo. Lo que ha causado es que el mismo músico que entra a baladero a trabajar con 18 años sea el mismo que luego tiene 40 y sigue ahí. O sea, ese músico decide que va a resolver su vida trabajando siempre en baladero, entrenando con la escuela de música, con la banda de conciertos, a lo que está subvencionada y tal vez con la organización. Entonces, aquí turismo y economía. Existe ahora una nueva vida de remuneración en los conciertos de los músicos, que son los viajes al exterior. A partir de aproximadamente de 10 años para acá se ha aumentado considerablemente y la manera en que se gestionan estos viajes al exterior es desde los mismos músicos y desde las personas que acuden a visitar. ¿Cuáles son los lugares que en mayor parte se visitan? Trinidad, Etoguá, Martínica, Abu Dhabi, Bahrein. Los umiratos árabes son, la música cubana se solicita muchísimo en los umiratos árabes. También en Rusia, también en China. Y el pago en el mundo fluctúa entre los 700 y 1200 dólares con un descanso de, un descanso una semana, un día de descanso y el resto del tiempo de trabajo en tres cámaras de 45 minutos haciendo música cubana pero también conciente nacional. Entonces, quiero hablar sobre un espacio que tiene un poco tiempo de reabierto y es la sala musical de Matanzas. Un espacio que excede la tercera sinfónica de Matanzas y de la banda provincial del concierto. Un espacio particular por la belleza de su salón pero además por la acústica que tiene lo cual posibilita que el resultado musical sea excelente y además por todo el movimiento artístico que ha vuelto a Matanzas gracias a esta sala que es la única existente en la ciudad. Estamos hablando de una sala que tiene aproximadamente un año y medio de reabierta donde se han presentado los solistas las presentaciones más significativas de toda la isla y esas espécies sinfónicas cubanas o internacionales. Entonces, por eso he querido traer a corazón la sala como ese espacio único donde no se paga la entrada pero la institución Rafael Samovilla la empresa Matanzas le realiza un favor a los músicos que se presentan debido a la calidad o sea por supuesto la manera de terminar el arte de acción del músico. Bueno, aquí reúnen una serie de conclusiones preliminares de la que me explico que está relacionada con el hecho de que el músico matanecero tiene una condición privilegiada con el resto de los músicos de otros lugares de la isla. De hecho la migración hacia Matanzas es un fenómeno que a diario se manifiesta porque como existen tantos espacios donde uno puede interpretar su música muchas personas sobre todo de Santiago de Cuba de la parte oriental del país deciden asentarse aquí entonces de eso van las conclusiones están aquí todas adaptadas y como ya les dije es un estado preliminar yo pretendo seguir profundizando en esto y hacer que todo quede de una manera más estadística para poder para luego con esta información poder sentarme nuevamente con los entrevistados y comentarles mi experiencia desde dentro y cuáles son las experiencias actuales porque teniendo en cuenta que yo me fui de Cuba en noviembre de 2016 ha pasado un tiempo que no tengo la oportunidad de evaluar por lo tanto esto es una esto viene a ser una investigación preliminar pero le ofrezca datos significativos de cómo funciona la música la economía de los músicos en el caso de Manhattan quería terminar con un fragmento musical que no es también el país de la sala de Cuba y lo que ha medido son bailaciones de Cuba pero creo que ya es un tiempo y ha continuado muy bien bueno Jessica muchas gracias desafortunadamente Jessica tiene que ir corriendo creo pero vamos a mandarte los recorridos comentarios y las críticas y las ayudas y puedes estar en contacto con la Roberto muchas gracias perfecto ahora vamos a pasar a dos ponencias que nos vienen desde Cárdenas del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y tuvimos la suerte de encontrarnos hoy por la mañana ellos más con Buenaventura Rigoli el otro presentador y pudieron hablar un poco de las ponencias y de cambiar ideas y enriquecerse entonces vamos a presentar o dar estas presentaciones y nos da mucho gusto en ASCII recibir de nuevo una delegación del Centro porque el año pasado también tuvimos la suerte de recibir otro grupo y oímos ponencias el año pasado esperamos que eso siga en el futuro la primera presentación del centro es de Beatriz Lima Misama y René García Bello y se titula el turismo el turismo y el sector privado sinergias y potencialidades para el desarrollo local en cánones entonces voy a tener el trabajo desde aquí de pasar las diapositivas y ustedes pueden hablar desde allá Buenos días a todos y todas es un placer para nosotros estar acá y venir por segunda vez aunque no somos nosotros pero nos antecedieron otras personas que también nos contaron de su buena experiencia yo quise hablar muy brevemente rápido y rapidito porque yo sé que tenemos poco tiempo de la institución porque me parece que sería bueno situarnos en qué cosas somos qué hacemos es decir qué mínimamente hacemos en un área pequeña de trabajo para que ustedes puedan entender entonces por qué nuestras experiencias y por qué entonces estos microempresarios que me acompañan hoy acá es decir nosotros somos una institución cristiana de 26 años refundada con personalidad jurídica propia hace 3 años aproximadamente una organización de la sociedad civil que fue fundada inicialmente para propiciar espacios para el diálogo para la reflexión para el debate para poner sobre la mesa temáticas que acontecían en Cuba en ese momento entonces el centro ha ido creciendo tiene muchísimas áreas de trabajo que no pudiera hablar acá porque si no me defendería demasiado pero nosotros representamos el área formativa de la institución yo soy la coordinadora del programa académico del centro es el programa que organiza un grupo de talleres conferencias cursos etcétera anualmente en diferentes temáticas en las que nos movemos es decir nosotros tenemos cuatro áreas temáticas un área que tiene que ver con religión etcétera porque nos forma parte de nuestra identidad como otro hipotónomo centro cristiano pero pasamos por temáticas como cuestiones de derechos sexualidad género violencias trabajamos en comunidades rurales y tenemos un área ahora mismo que está siendo para nosotros muy importante de autodesarrollo comunitario tenemos y dentro de ella abordamos la economía como un grupo y todos bueno temáticas medioambientales porque siempre tenemos una finca agroecológica o la tercera de la agricultura urbana en Cuba pero dentro de esta área de autodesarrollo comunitario trabajamos entonces las temáticas económicas y desde el 2011 que se abrió en Cuba la posibilidad de emprender negocios privados y de este emergente sector que estaba comenzando a surgir entonces comenzamos a construir porque todavía está en construcción porque eso todavía se puede impresionar muchísimo una estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que nos surgieron a estas personas comunes y corrientes algunas con capacidad emprendedora pero que no sabían cómo hacer y cómo emprender su negocio entonces comenzamos con una serie de cursos talleres al principio eran como cursos demasiado heterogéneos porque ni en Cuba había experiencia para esto y desde los profesionales de las universidades pues tampoco tenían la experiencia entonces poco a poco hemos ido completando esa estrategia tenemos es decir ofrecemos ahora mismo talleres de capacitación por el centro han pasado más de 500 personas que se han formado desde el 2011 a la fecha y ahora en este momento contamos con una metodología que se llama diálogo de gestiones que nos ha brindado una organización que se llama Acción Internacional que con una sede que tiene en Colombia tenemos un relacionamiento con esa sede allí y entonces ellos como que nos fueron capacitando formando a 15 facilitadores multidisciplinarios que tienen muchísimo es decir desde el plano jurídico económico social psicológico etcétera que ellos entonces son los que facilitan estos espacios también ofrecemos asesorías personalizadas a negocios que lo necesiten propiciamos los intercambios de experiencia y de buenas prácticas y de actualización sobre todo en este plan y entonces potenciamos todo lo que tiene que ver entonces con desarrollo local potenciamos entonces el emprendimiento femenino como una opción y como algo importante para nosotros porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de los microempresarios son hombres entonces para nosotros por una cuestión incluso institucional por eso aquí ven a dos bellas damas a través de mi compañero que entonces que entonces que potenciamos entonces esto bueno matizado por todo esto de economía social solidaria para nosotros es importante es decir no abordar el tema económico por el tema económico sino tener este matiz de compromiso social de las ganancias etcétera entonces bueno nosotros eso es brevemente rápido así lo que hacemos en este plano ojalá pudiéramos traer una empresa de otras áreas del centro entonces dentro de acá hemos traído entonces este trabajo que tiene que ver con el turismo ahorita la Jessica hacía referencia es decir nosotros vemos el turismo entonces para nosotros es una potencialidad porque el turismo en el turismo estamos a 10 minutos del principal que tiene Cuba y entonces para nosotros eso es una potencialidad en relación entonces al sector privado y lo que puede suceder entonces las mil pymes hoy entonces para Cuba en el caso cubano están siendo bien importantes así lo vemos para el desarrollo porque es una alternativa una alternativa de empleo y apoya el desarrollo social y económico del país en diferentes áreas disímiles áreas desde astronomía arrendamientos de vivienda actividades técnicas actividades sociales etc la próxima entonces bueno aquí ya se ha hablado que tenemos 201 actividades que son las que están reguladas y las que están admitidas en el sector no estatal en el sector privado en Cuba y pero se han transibilizado últimamente algunas cuestiones como que se les permite a los llamados cuentapropistas por eso está entre comillas contratar fuerzas de trabajo recibir créditos operar con cuentas corrientes establecer relaciones entonces con el sector estatal y eso le permite entonces por eso es que nosotros desde la institución y desde muchos espacios entendemos que esos cuentapropistas sí aplican porque tienen las características para ser ni pymes en Cuba es decir son micro, pequeñas y medianas empresas por porque ya a la vez que tengan si puede pasar a la próxima una una movilidad para mover disculpen organizadamente factores productivos es decir en este caso capital y recursos humanos pueden entonces considerarse como pequeñas y medianas empresas por eso para nosotros cuando nosotros trabajamos en los talleres le decimos a las personas ustedes son microempresarios ustedes son emprendedores porque son palabras que la persona tiene que tomar conciencia porque ha habido muchos años en que esto no se ha trabajado por tanto las personas tienen que saber que esa capacidad emprendedora los define y es una de las cuestiones yo creo que después de las experiencias reales me van a decir que le ha costado más trabajo a los cubantes y las cubanas el hecho de sentir que son empresarios entonces la próxima sí la otra aquí está el mapa de Cuba donde es que estamos está la provincia de Matanzas la próxima por favor y ahí entonces bueno hay algunas características que de contextual es decir Matanzas tiene en cuenta con 13 municipios es la segunda provincia del país mayor receptora de personas de otros territorios porque si se pueden rescatar vivimos es inmatanza hasta el foro turístico más importante porque hay muchas personas del oriente del país que emigran hacia nuestra región Cárdenas que es nuestra ciudad cuenta con 153 mil habitantes es la ciudad es el territorio que más personas involucradas del sector privado están es decir de la provincia es la número uno en la provincia de Matanzas y en la provincia de Matanzas hay 43 mil personas vinculadas en el sector de Cárdenas son lo que está registrado 12 mil 300 es decir que somos hay una potencialidad ahí importante para nosotros es un municipio entonces que cuenta con turismo con petróleo es decir con cuestiones que dinamizan pero nuestra ciudad desde el punto de vista del desarrollo local esto se contrapone entonces a que no hay no hay suficientes planes de desarrollo local que estén a la par y que hagan que Cárdenas que vendría siendo Cárdenas a nuestra manera de ver como el downtown de Balabero porque Balabero es turismo solo y playa y Cárdenas tiene potencialidades importantes que hoy entonces no tenemos una infraestructura desde el punto de vista del desarrollo local etc. que pueda ayudar entonces bueno en la próxima ahí tenemos entonces algunas potencialidades es decir que repercute que hacer que estar cerca de Balabero nos ayudan es decir por ejemplo mayor inyección de capital en los negocios del municipio hay una mayor competencia en el contexto local mayor diversificación de negocios porque ya tienen muchísimos tipos de negocios la tipología es muy variada por tanto eso es una potencialidad hay un capital humano profesional especializado o que se han formado en el turismo por tanto les ha ayudado esto un poco a desempeñarse el 60% se estima de la fuerza laboral de Balabero es de Cárdenas por tanto ahí hay una potencialidad también y Cárdenas entonces es una ciudad con potencialidades arquitectónicas históricas Cárdenas es la ciudad de las primicias por donde primera vez se hizo la bandera cubana donde por primera vez ocurría en teléctrica el tranvía hay una serie de primicias que pueden esto resultar importantes y resultar una potencialidad entonces para que se explote desde el punto de vista del desarrollo ahí hay una diapositiva que son algunos de los negocios para que puedan ver así una pincelada de lo que ha significado también todo el desarrollo del turismo en la zona la posibilidad de tener cerca de turismo como tal ha permitido una vinculación entre el sector no estatal contra el sector estatal o sea que no solamente tenemos que ver que el desarrollo del microempresario está en la en la línea de lo que es los servicios específicos gastronómicos o de alojamiento ha habido también un boom en el desarrollo de las actividades técnicas como son las apanelerías carpinterías trabajos civiles en aras de la reconstrucción la modelación y mantenimiento de las instituciones hoteleras esto ha dado un campo de expansión bastante grande donde hay muchas fuerzas de trabajo dirigidas hacia ese sector lo que ha posibilitado también lo que ha permitido que las organizaciones bancarias se tengan que poner también un poco a tono al trabajo del trabajo no estatal ya que para poder hacer el contrato con instituciones estatales como requisitos dispensables hay que tener cuenta bancaria si no no puede hacer el contrato por lo tanto el banco ha tenido que todavía con un trabajo bastante incipiente ponerse a favor nuestro y colaborar en la ayuda para poder nosotros hacer aquí una transacción inyección a través del tema del banco surge una nueva figura ahora que son las CNA nosotros allá nos especificamos nos caracterizamos por ser TCP cuenta propista bueno cooperativas agropecuarias hablamos ahora de una cooperativa no agropecuaria acá porque siempre que hablamos de este tema estamos pensando en la industria estamos pensando en algo que tiene que ver alguien una vez me decía bueno la producción que ustedes hacen es que ustedes la venden ustedes del mismo bueno no nada que lo la CNA puede ser una empresa de construcción de la que le hablaba que le hacen los trabajos de mantenimiento y un experimento que existen nada más dos embaraderos que es la CNA para Servicios Gastronómicos que significa dos locales estatales en el pueblo turístico ganaderos que no tenían productividad que no tenían comercialización estaban bastante deprimidos fueron visitados para hacer el sector privado en el caso de la que estamos atendiendo nosotros comenzamos en el mes de febrero y estamos nos protamos desde la dirección no estatal un centro que pertenece al sector estatal sencillamente esto que llamamos CNA es un proceso de arrendamiento en un local y administrado a las usanzas y al pensamiento desde el particular esto es una experiencia que se está necesitando en estos momentos y que ha dado un buen resultado porque los dos lugares que están colaborando de esta forma han tenido resultados económicos muy interesantes está en contraposición con los resultados económicos de los otros restaurantes a la de 148 restaurantes estatales y dos que están siendo administrados por esta modalidad independientemente a los llamados paladales que están montados allí en toda la zona indiscutiblemente todo el trabajo de los desarrollos de los territorios tienen un componente económico y un componente sociocultural ambiental y de política de administración estos desarrollos de locales nosotros pagamos el 1% aparte de los impuestos que pagamos normales al Estado pagamos un 1% para aportar al desarrollo local también del territorio o sea que desde nuestro ejercicio estamos aportando al desarrollo local ahora ¿cómo vemos el desarrollo económico local? facilita a los actores principales en una región económica a emprender de manera independiente iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo económico de su región o sea que hay un compromiso más directo en este sentido es un proceso de concentración público-privado entre los gobiernos locales la sociedad civil organizada y el sector no estatal con un propósito de mejorar la calidad de vida de la población la creación de más mejores empleos y la administración de la economía nosotros creo que es importante decir que como conclusión ya del trabajo en un momento determinado se pensó que era evidente ya la entrada por el puerto de Cárdenas un puerto muy importante en una historia pero que está totalmente deshabilitado que empezaran a entrar a nuestro puerto y de ahí surgió una idea que fue la de desarrollar desde el puerto hacia toda la zona del litoral de Cárdenas un megabuleval donde introducimos y hacemos una simbiosis entre el sector estatal y el sector no estatal en función del desarrollo de esa área que hoy son barrios vaginales con una fortaleza arquitectónica muy grande y espacios muy propicios para hacer áreas de boulevard en la hora de no solamente de recibir este servicio de la entrada de Fermi por esa vía sino mejorar también la calidad de vida del Cárdenas porque es un área más de esparcimiento un área más de posibilidades para que el Cárdenas pueda visitar y demostramos como el privado y el estatal si se hacen las cosas correctamente a través de la legalidad a través de una estructura de inversión y económica consecuente puede sobrevivir y desarrollar un área de económica especial por el tiempo debemos concluir estamos abierto a cualquiera yo quiero hacer una pregunta de que concluya él porque yo no sé qué cosa es mi y mes mi y mes micro micro pequeño y medio una empresa micro pequeño y medio una empresa si agregaron los micro porque es el caso cubano muy bien muchas gracias bueno ahora vamos a pasar a la otra presentación que nos viene desde Cárdenas es un grupo de empresarias y de emprendedoras en Aida Díaz Díaz y Teresa Cruz Martínez han trabajado en el centro en Cárdenas y van a presentar una ponencia titulada el emprendimiento femenino en Cuba dos proyectos dos historias de mujeres y desafortunadamente aunque tuvimos muchos técnicos laborando simultáneamente no pudimos sacar desde el áfono la presentación en PDF entonces pero vamos a tener la suerte de tenerlas a ellas para explicarnos directamente del proyecto Adán me damos las gracias a Dios primeramente de todo por estar acá por estar en este lugar porque para todos los desconocidos difícil que es para los cubanos y micro empresarios pero aprender es algo importante y poder interactuar intercambiar con otras personas en este mundo nos aporta muchísimo a nosotros como ya decía Betty y han dicho otros ponentes el desarrollo y que empezar en Cuba eso es una realidad un reto para los más millones de cubanos que estamos vinculados a este sector se estima ya se han acordado más de 535 licencias y de ellas muy pocas son de mujeres las mujeres tenemos un porciento pequeño dentro de este sector y este emprendimiento y damos gracias a Dios porque en Matanzas ya tenemos un grupo en el centro eso queremos hablar un poquito un grupo de negocios donde la mayoría son hombres pero ya nosotras comenzamos a ser a ser y a también de cambiar criterios y definiciones el centro ha sido para nosotros un soporte esencial para aprender a conducir nuestro negocio como mujeres emprendedoras y como gestoras en este tema y hemos recibido asesoramiento acompañamiento porque de eso vamos a hablar más atendidamente en un momento vamos a comenzar como ustedes como cariñosamente lo decimos que nos va a explicar cómo desde su posición de líder y de historia de su negocio nos va a entrar en un acercamiento de cómo ella con sus aciertos y desaciertos ha ido llevando a la realidad sus sueños de convertir su salón y su ilusión en un lugar importante en nuestra ciudad bueno igual le doy gracias a Dios por estar en este lugar y a ustedes por tener el privilegio de escuchar yo comencé en en este negocio a los 20 años y inicié como peluquera sin sin apoyo alguno solamente con el ejemplo decisivo de una madre que tuvo 12 hijos y que trató de sacar adelante en un ambiente muy humilde y en gran cambio el esfuerzo diario de mi mamá me permitió crecer mucho y llegué a ser en mi ciudad la directora del instituto de belleza donde trabajé por 18 18 años el respeto la unidad el amor al trabajo allí nos permitió hacer un colectivo en unidad y que fuera un prestigio para cada uno de sus trabajadores y del instituto como tal de ahí en abril me fui a casa porque mi niña ya se había graduado como arquitecta y queríamos buscar mejores realizar sus sueños donde ella pudiera adquirir más conocimiento y tener un buen trabajo de ahí tuve una oportunidad de que Dios le concedió y su esfuerzo de que se ganara una beca que hoy por hoy está en París haciendo una maestría de arquitectura y bueno le dije a todo el instituto pero no quería perder mi sueño ni mi profesionalidad porque de hecho lo disfruto mucho quise comenzar el negocio y lo emprendí en el garaje de mi casa de ahí comenzamos a trabajar y bueno el negocio fue creciendo la clientela se fue ampliando y a la medida que el negocio fue creciendo sentimos que necesitábamos ya un espacio más grande para poder ampliar y enfrentar otros servicios decidimos que la sala de la casa no era tan importante y ampliamos el negocio en la parte de la sala de la casa ahí comencé a prestar servicios unicef de hombres y mujeres en barbería pelupería maricudas faciales depilaciones extensiones de pestañas extensiones de cabello y y masaje es como me encuentro absolutamente masaje es la primera vez que me encuentro en un lugar como este y entonces bueno ya el negocio comenzó a crecer pero ya la clientela se hacía cada día mayor es decir parece un central los cubanos si saben porque es un central que muere y muere y yo sentí que necesitaba capacitación porque necesitaba recursos humanos es decir ya yo no podía sola trabajar y el centro me dio mucho porque tampoco tenía el conocimiento como para llevar un negocio propio donde tengo que saber bien claro lo que estoy haciendo lo que invierto lo que consumo lo que me va a dar la utilidad y como llegar al trabajador de tal manera que a la medida que yo vaya trabajando con el capital humano yo vaya viendo que ese capital humano hoy yo le pago quizás un 10% pero a la medida del desempeño de su labor yo tengo que ir numerando sus ingresos para que tenga el deseo y se sienta motivado para trabajar con mejor calidad para sentir aquel negocio propio de él como tal y el centro me ayudó muchísimo y conmigo empezamos ahí de nuevo a capacitarnos la parte de la capacitación como peluquera se la di yo porque eran niñas que realmente necesitaban eran niñas que no habían tenido la oportunidad de estudiar y de un soporte económico muy bajo y realmente yo le he regalado la capacitación las he hecho peluquera integral porque no sé aquí cómo pueda se explique eso pero integral es decir que hacen de todo no se sientan porque yo lo único que sé es aplicar tinte es decir que si hay un cliente que se va a dar un tinte pero hay otro que se va a hacer una replicación y todo lo está en función cualquiera lo hace la que se desocupa es la que hace la que sigue el cliente y el cliente se siente muy satisfecho porque el servicio es muy rápido y entonces bueno ya en esa parte comenzamos a crecer y nos aceptan todo allí y todas las personas me preguntan pero ¿qué hacen que hay tantas personas aquí con tantas peluquerías que hay en Cárdenas vacías? no sabemos ¿no? y el soporte que tenemos allí realmente es espiritual señores porque la presencia de Dios es muy importante en todos los negocios hay que presentarle los negocios con el Señor para que Él haga su parte porque realmente nadie pensó que yo iba a lograr lo que yo he logrado en esa ciudad que solo llevo tres años de vida no más sin conocer a nadie llegué allí y realmente Dios ha hecho cosas en la vida en la vida de muchas personas que llegan allí porque emocionalmente las personas se sienten detrimidas y llegan allí y se quedan porque ay me siento bien voy a ser bien me voy a quedar otro lo que comamos y hemos hecho un trabajo muy bonito en la comunidad bueno entonces yo le voy a a pasar a los proyectos futuros si me lo permiten me parece que me he entendido un poquito ¿estás bien? miren bueno los proyectos que tengo en el futuro son garantizar la sensibilidad del negocio y convertir mi institución en una red de cadenas de negocios de salones donde se pueda tratar el servicio de belleza pero también un aula de capacitación donde yo pueda brindar esa capacitación propia mía hacia hacia todas esas niñas hacia todas esas personas que no tienen vínculo laboral que no tienen con qué pagar con estudios eso sería mi sueño hacer eso gracias y muy bien tienen otros ocho minutos ocho y ocho y habla rápido yo como tantas cubanas soy de formación profesora trabajé en enseñanza superior y museóloga durante muchos años fui conferencista e investigadora de la red social histórico y museado pero yo comencé un negocio por una necesidad económica yo creo que la mayoría de las cubanas la mayoría comenzamos negocios emprendemos en este mundo por necesidad económica directamente para mí fue un gran reto un gran reto porque no tenía ni idea de lo que comenzamos metiendo solamente tenía algo dos elementos muy importantes después supe con el tiempo que somos que hacen los negociantes a unos plazarios yo tenía mucha necesidad y mucha voluntad mucho deseo de hacer mucha fe que lo iba a lograr no tenía absolutamente ni un centavo para comenzar a hacer lo que tenía necesidad estaba corriendo el año 2012 y en el año 2011 se había aprobado se había reglamentado la actividad que hago hoy que no estaba incluida dentro de la implementación que es asistente infantil para el cuidado de niños es un término que llegó a Cuba que es europeo realmente y que se llama guardería que a mí evidentemente no me gusta ese término yo le llamo centro infantil porque yo preparo seres humanos y hacernos mucho más allá de lo que está dentro de la implementación de lo que debemos hacer y cuando comencé recuerdo que no tenía absolutamente nada para comenzar lo único que tenía era mucha necesidad pero hay un dinero prestado como mucha gente hace le di una plata prestada ahí mi hermana me dijo si tienes que hacer estaba trabajando en un divorcio estaba solo con los niños y yo sabía que tenía que darle comida que tenía que alimentarlos y entonces con aquel dinero organizé lo elemental y nació el jardín del Edén en la tendencia de mi casa ¿por qué elegí esa? porque era lo que sabía hacer evidentemente soy profesora y dije bueno si soy maestra voy a tener entonces la oportunidad de hacerlo ahora como me gustaría hacerlo y Dios me había dicho ahora lo haces para mí y para ti como te gusta y para mí eso es importante aquel tercer de hacerlo diferente la Biblia fue mi mejor manual ha sido mi mejor manual de economía desde que comencé porque recuerdo cuando empecé no tenía ni idea de que el centro ayudaba yo comencé hace 5 años y recuerdo cuando estaba ahí en ese libro de Levítico que dice cuando entras a la tierra y plantes un árbol no comerás de él los primeros 5 años después supe que para mí no hacían de los primeros 5 años ubicables Dios me estaba hablando me estaba diciendo los 3 primeros años no comerían ese fruto el 4º a consagrar los frutos a Dios y el 5º a comenzarán a comer yo no tenía ni idea de lo que hacía simplemente recuerdo que lo bruto que quería que había funcionado que en los finales de cuando los padres me pagaban yo tuviera la comida a mis hijos pero ahí un día un versículo bíblico que marcó mi vida una tarde en Éxodo aquel versículo decía Moisés Moisés ¿qué es lo que estaba hablando a Moisés? Dios le estaba hablando a mí ¿qué hace? está juzgando al pueblo todo el día de la mañana a la tarde así te vas a cansar te vas a morir necesitas líderes necesitas personas que te ayuden Dios me decía energía ¿qué haces? con 10 niños solas porque la mañana tratan de cocinar de baño limpio te vas a morir tú necesitas gente y yo digo ¿qué hago? gente ¿pero qué hago con esa gente? ¿cómo lo preparo? yo no tengo ni idea ni yo sé qué hacer yo como voy a tener una gente que hacer si yo no sé lo que tengo que hacer yo yo no sé cómo funciona un negocio tengo una guía o sea nada soy tan mala en la economía que me doy cuenta que tengo que ir porque no me alcanza ni para que no comienzo déjame tengo que pedir porque entonces lo que me dijeron no me alcanza porque no supe ni invertirlo yo necesito ayuda evidentemente la necesito yo soy maestra sé lo que no está pasando conmigo pero ¿a quién me dirijo? ¿cómo hago? pero Dios siente que me acercó a la que me algo llame una persona de centro de visión y diablo con su niña llegó aquí y venía mucha gente mucha gente porque cuando soy maestra todos mis alumnos no hay la propiedad que es un negocio para allá vamos porque ella es seria porque ella le gusta enseñar porque ella es apasionada porque ella cuando se mete en una cosa va hasta el final porque a ella le gusta hacer bien las cosas vamos para allá pero llegaba el niño y el niño y el niño y yo lo tenía yo solo me podía subir todo aquello y entonces llegó alguien y me habló pero el centro te puede ayudar el centro tiene un sistema tiene un grupo de gestores un grupo de personas que te acompañan que te pueden enseñar entonces dije no, pero eso es lo que yo necesito ¿cómo se va allí? ¿qué se hace? entonces comenzamos a trabajar juntos comencé a ir a conferencias comencé a participar en grupos en el grupo de negocios comencé a hacer sinergia con otras personas me empezaron a ayudar a dar ideas comencé a contratar personas pero ahí llegó un gran problema un gran desafío cuando comencé a trabajar con los recursos primero me ayudaron mis hermanas mis mamás después me di cuenta que ellas no podían estar aquí como emprendo comencé entonces a darme cuenta que enfrentaba un gran desafío preparar a aquel personal porque en Cuba en los círculos infantiles las graduadas se van masivamente de los círculos infantiles las señas como nosotros lo decimos yo soy una seña ya me cambiaron a este nombre ya no me llamo Eneida lo llamo Señor Eneida a mí encanta me conocen como Señor Eneida que es un gran orgullo para mí yo que venía de una formación de enseñanza media de superior conferencista yo decía bueno y ahora como yo recuerda que el primer grupo que gradué los primeros cinco alumnos que gradué en mi primer año vinieron una de las mamás me dice dice la maestra que ya están así que ya están ya los niños están preparados para ir para la universidad porque el lenguaje es muy técnico les decía a un niño vivo ay se me están apretando las puertas porque la mamá casi se infarta porque yo misma no tenía ni preparados hijos y sí los estaba preparando un nivel un gran reto porque yo tenía que prepararme yo y comenzar a preparar a todos aquellos niños pero hoy gracias a Dios por eso porque el centro ha sido importante el centro que hemos puesto también y el impacto social que tienen Cárdenas en este tipo de negocio es importante porque el 60% de la fuerza laboral de varaderos de Cárdenas con horarios de trabajo de 8 y 12 horas muchas veces entonces necesitan lugares porque Cárdenas no tiene un sistema el sistema de educación en Cárdenas no tiene la cantidad la oferta y la demanda no se corresponden hay mucha demanda de círculos y un poco oferta muy pocos círculos estatales realmente y nosotros hemos tenido la posibilidad de ir cada vez más ampliándose este grupo de personas que nos están adjudicando esta actividad se está ampliando cada vez más pero gracias a Dios porque aprendí de toda economía no sé mucho todavía pero ya he aprendido algo ya aprendí a hacer las cuartas para que me alcance y para poder seguir invirtiendo tenemos un gran sueño tenemos muchos retos pero tenemos un gran sueño ampliarnos desde el punto de vista de infraestructura y poder entonces crear un gran centro en Cárdenas donde podamos enseñar mucho más allá y romper un poco su sistema que es lo que hemos hecho romper como se llama y crear nuevos programas de educación y el profesor Dagoberto hablaba de eso y me encanta la idea porque no solamente de cuando vive el hombre sino de todas palabras que sale de la boca de Dios no y obviamente el espíritu lo importante para los niños desde yo soy una de las personas aficionadas a goles cuando esto es la experiencia emocional y eso es una de las cosas que nosotros hacemos en nuestro salón enseñar a los niños a ser empáticos a encontrar ese radar social en esa sociabilidad que los hace diferentes que saben el lugar que deben ocupar dentro de un grupo y eso es importante hemos ampliado hemos roto con esquemas del punto de vista educacional y eso para nosotros ha sido una gran bendición pero no mentiste sobre que ellos puedan hablar rápido y con mucho espíritu magnífico magnífico mucho detalle para que podamos hablar después ahora vamos a pasar a la última ponencia que es del señor Buenaventura Rigaud el profesor de la Universidad de Oquín y también pertenece al centro de estudios políticos alternativas para la transición democrática el título de su presentación va a ser el sector transporte cubano y el desarrollo económico comprometido bueno Buenaventura 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 y ahora primeramente a personal que hemos vivido en partir de este momento ¿sí? ¿ok? con ustedes les voy a robar unos minutos prometo no extenderme cuestiones de muchos números que a algunos no gustan pero a otros no tanto ¿qué sucede? que en algunas ocasiones tuvimos situaciones de estudio relacionadas con cómo afectaría el transporte a una actividad económica y para ello desarrollamos una investigación relacionada con la economía del transporte para poder preparar dicha asignatura encontramos algunos elementos que fueron básicos que son los que se muestran a continuación y es fundamentalmente lo que nos interesa no solo desde el punto de vista mecánico mi colega y yo somos ingenieros mecánicos es el efecto económico que va a tener la modernización y el uso eficiente de una estructura de transporte elementos como que en Panamá el sector de transporte de comunicaciones aporta el 11% del PIB en Ecuador es 6,5% en México 4,5% y en España cerca del 4% por lo que podemos observar que en la zona de América Latina estamos entre el 6% y el 10% de aporte al PIB nuestro objetivo fue presentar la programática del sector de transporte en Cuba y la situación problemática fue los problemas estructurales subjetivos y culturales del sector de transporte cubano que dificultan su crecimiento y desarrollo desarrollamos la interpretación con las fuentes que normalmente están al alcance de los ciudadanos cubanos los cubanos orgullosamente vivo en Cuba y me regreso para allá por tanto las fuentes fueron las oficinas estadísticas nacionales una que no está disponible que es el aparato que es el Partido Comunista de Cuba para informarse que es un funcionario que atiende la industria la prensa en algunos momentos muy destacados como ya tenemos la realidad de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un suplemento que tiene el periódico Bramma que se llama Economía en Tinta bueno la realidad de transporte nos remontamos a los últimos 10 años desde el año 2007 que se podrán observar aquí un grupo de acciones todas ellas estamos hablando de la más pequeña por 100 millones de dólares que ha desarrollado el gobierno de Cuba en las bases en crear bases de transporte es decir las empresas concentrarían sus necesidades de transporte en un lugar de transporte de carga y a partir de ahí mediante métodos de puerta a puerta o métodos de secciones esa carga se lleva a un destinatario bueno como casi siempre pasa en las cuestiones económicas nos afecta mucho el hecho de que y eso se ha percibido con más intensidad a partir del año 2013 adelante el efecto de la doble moneda que está resaltado en la última viñeta y ¿por qué lo cambiamos? porque las empresas deben importar una moneda que linden el servicio es una moneda que es completamente diferente con una tasa de cambio que para la internet es uno a uno pero para el resto de la sociedad no ocurre de esa misma manera y un segundo elemento fue que tampoco el sector de transporte escapó a la presencia de militares retirados o militares licenciados en su estructura por lo menos a nivel de máxima dirección así que ya en el año 2014 se empiezan a apreciar dificultades mucho mayores en la parte de economía en específico para el resto de transporte se reordena lo que es la transportación de carga y queremos detenernos en el año 2015 cuando se plantea que el sector de servicios tiene más del 75% del PIB en cambio un país que también tiene agrícola el agropecuario también al 4% y la industria no llega al 22% de forma tal que las dificultades se marcan en dos fundamentales son para el año 2016 el mercado cubano está muy regulado es muy pequeño un crecimiento más bien bajo y la población la población tiene tenemos bajos ingresos ahora eso se desuma la complejidad institucional que tiene el país y un entorno económico adverso de forma tal que ya en el año 2016 se habla de actualizar el modelo económico en Cuba y se comienza una llamada actualización sin haber y esta es la opinión de nosotros sin haber definido el concepto es algo así al menos como yo lo entendí debe ir para un país y no me dicen que el país es que el comunidad continente entonces me voy por avión me voy por barco o me voy por tierra debo tener claro primero hacia donde voy y luego definiré como voy a llegar después matarte para analizar la interpretación y ya que fue directamente la segunda parte que tuvimos fueron diferentes enfoques desde la corriente oficialista hasta una corriente también economicista y para evitar cuestiones criteriales pues tenemos en la parte derecha como se mide el transporte en el mundo como lo mide el foro económico mundial o el transcribido de ese punto y como lo mide el banco mundial entonces desde el punto de vista macroeconómico el transporte lo vemos como una consecuencia y vamos a podemos fijarnos en el tercer reclón que dice índice de precios al consumidor desde el año 2010 en 2014 estamos hablando de que ha crecido y se encuentra superior al 2,9% de forma tal que esto afecta considerablemente al sector ahora ¿por qué el transporte terrestre en Cuba es tan importante? la respuesta la tenemos en la geografía en el campo costativo y es que aquí tenemos a Cuba aquí tenemos su capital y todo lo que vamos a distribuir lo haríamos una forma o lo haríamos por tierra o lo haríamos por allá que son otros modos fundamentales en el río no podemos pensar porque el río de Cuba cuando llovía no servía para la navegación ahora llevamos 5 años de sequía mucho menos y todo se amplía el ferrocratil y el transporte de aléctrico ya en el año 2014 y me disculpan en el año 2015 estar cortado por una cuestión de teleinformática me parece que no lo voy a comunicarme con ella me jugó la madera pasada que ocultó la columna del 2015 y me disculpo por ello hemos visto cómo el transporte de automotores es el que tiene mayor transparencia en un país como Cuba lo cual me lloraría pensar hasta qué punto las carreteras cubanas pueden responder y pueden soportar dicha transportación y ya las estadísticas nacionales a partir de el año 2010 no lleva registro de la cantidad de vehículos existentes o sea se sabe en el 2010 había 12.787 vehículos para transportar carga en el año 2011 no lo sabemos y hasta el 2017 que estamos en la mitad pues tampoco lo tenemos le pongo acá que para hacer un análisis buscamos una brecha que sería lo que plantean estas fuentes por un lado fuentes la mayoría son fuentes digitales y el estado deseado que deberían tener la economía cubana o lo menos recibir transporte para garantizar satisfacción de la necesidad de la población lo que sufrió una propuesta de 18 puntos que son las que están ahí y evidentemente yo no les voy a leer pero todas partes de un cambio de mentalidad lo cual nos lleva a las siguientes conclusiones uno se presentó parcialmente la problemática del sector transporte de cara en Cuba implementar las medidas propuestas daría un salto cualitativo para el sector que además requiere de innovación estadística más amplia y no es sustentable dos parece que la apertura económica cubana será lenta por la prudencia de las autoridades como defectos sociales del mercado abierto y se le conoce un defecto del cambio de gobierno que era un caso en el 2018 tres la política económica vigente no cambia el modelo y lo actualiza entre comillas gradualmente la planificación central continuará con un momento de una vida de edición económica y de momento el mercado de las iniciativas privadas quedan bajo la influencia del plan del plan cuatro el futuro económico de Cuba se condiciona por varias situaciones tradicionales de la economía uno se llama productivo basado en la planificación sanitaria históricamente ineficiente y dos capacidades de paz incapacidad de general de visa donde la producción está totalmente titulada en importaciones de materia prima quinta y última la modificación de la actual sistema productivo se basa en ambos argumentos que serían el movimiento de la política económica y social para actualizar ese modelo económico que se refleja en un conjunto de medidas liberalizadoras y que las incendios hoy para el Cuba aumenten sustancialmente la productividad del sistema productivo muchas gracias creo que terminé en nueve minutos bueno es para mi un verdadero honor servir de comentarista a este panel lo primero que quiero decir es que conozco desde hace muchos años en su fundación el centro de reflexión y diálogo de Cárdenas que ha sido también una inspiración para el centro de estudios convivencia y antes centro de educación ética y cívica en el trabajo no me voy a dejar llevar por los sentimientos sino que voy a ser profesionalmente el comentarista en primer lugar quisiera señalar que me hubiera gustado que se explicara un poco mejor el título que han dado al panel ustedes le llaman nueva economía cubana parece una obviedad pero que cosa es nueva la economía volver a la economía que la economía existe o no existe un nuevo modelo económico bueno eso se explica pero la nueva economía cubana no es más que las experiencias de ustedes que vuelven a las leyes económicas y a las leyes de emprendimiento que son más viejas que matutales ya que mencionaron la biblia de manera que lo nuevo en cuba es reconstruir lo mejor de siempre con un nuevo nuevo ese es sobre el título en cuanto a Jessica ya le pasaré sus comentarios me llama la atención la forma fresca en que ha fresco no como en lo que se entiende en cuba sino de frescor la forma en que lo ha presentado y solamente le tenía tres señalamientos quien decide y con que criterio las presentaciones de los artistas que determinan sin lugar a duda el monto de sus entradas mensuales ahí hay un elemento subjetivo del centro de la música que depende muchas veces de elemenia o favorece muchas veces los elementos de corrupción de amigismo etc que es verdaderamente deformante de ese proyecto a mi me hubiera gustado que hubiera hablado sobre la posibilidad en el futuro de eliminar el papel de intermediarios de estas empresas llamadas musicales si en el sentido cubano si y pasar a la libre contratación del músico como se contrata libremente hoy otros servicios agrícolas bueno en cuanto a la intervención de Betty y de René el centro de reflexión me voy a referir primero brevemente al centro me gusta la idea en el siglo 21 en la posmodernidad que se hable de iluminar por la teología la economía la agricultura la educación los salones de belleza y los proyectos del puerto de Cárdenas eso es novedoso eso si es nuevo nuevo muy viejo pero después de 58 años de primero una república atea y después una laitización muy fuerte el uso de la posibilidad de que la teología pase de ser una realidad alienante que nos encierre en una especie de limbo religioso y al contrario sea la motivación la mística y el espíritu de ese grupo y de ese centro a mí me parece verdaderamente una reserva para la economía cubana no sé qué dirán cómo lo medirán los economistas pero aquí en el panel en el panel se ha visto cómo mide una mujer emprendedora su espiritualidad su subjetividad bueno después el rol de acompañamiento del centro de reflexión y diálogo de mandanzas esto demuestra que la sociedad civil por sí misma puede no sólo emprender nuevos negocios sino tener centros que ayuden a esos emprendedores es decir la formación de formadores y de emprendedores que puede hacer la misma sociedad civil sin tener que recurrir al Estado ustedes son la mejor prueba de eso luego para mí el futuro de Cuba está en este tipo de centros que multiplican su asesoramiento y después dejan volar solo a los emprendedores cuando el centro de estudios convivencia sea mayor quiere ser como el centro de los que soy bien y por último me encantó que mencionaran el modelo de economía social solidaria un modelo muy polémico muy debatido como ustedes saben yo participé en un encuentro hace poco de economía solidaria y un economista que yo mismo llevé del centro de estudios convivencia preguntó bueno y en cómo se cómo se educa al empresario para que decida cuánto y cómo de sus ganancias van a la solidaridad y cuánto y cómo de sus ganancias son el sentido de su negocio bueno pues les dejo la pregunta para que la respondan en el próximo encuentro la que quieren bien la educación como motor de las sinergias entre las MIPIMES y el turismo yo creo que la educación no es sólo en las cuentas no es sólo cómo hacer las cuentas cómo llevar el proyecto sino que la educación debe partir de la mente el cambio de mentalidad ustedes lo mencionaron el cambio del lenguaje y la preparación para acceder a una personalidad jurídica que les dé estabilidad y posibilidades de otros de otros relacionamientos lo más importante para mí en este momento y lo más fácil de hacer si lo cogiéramos en serio es el cambio del lenguaje por favor ustedes mismos ya no usen más el no no el no no trabajo no trabajo no estatal es trabajo privado sector no estatal es sector privado cooperativa no agropecuaria es decir eso lo podemos hacer hoy mismo si nos ponemos de acuerdo bien es una sugerencia de comentarista me encanta lo del puerto de cárdenas que tengan propuestas ambiciosas el megabuleval pero me interesa mucho cómo van y esta es otra pregunta para el que viene cómo van a convertir los barrios matinales que hay ahora alrededor del puerto de cárdenas en una zona de recreo creación de empleo y desarrollo humano integral cómo se hace eso me avisan después para hacer la experiencia en la columna en fin la columna la respuesta está de claro lo que vos dices muy bien bueno y me parece como muy positivo que por primera vez me digan que ya tienen un suministrador oficial que les permita hacerlo todo legal como es Palmar eso me parece importante bueno Eneida y Teresa los proyectos femeninos y las mujeres que han traído son mejor que el PDR definitivamente lo que hace la diferencia quiero destacar en estos dos proyectos educativo y de belleza uno que embellece desde dentro para afuera el educativo y otro que embellece desde fuera para el espíritu humano el de Tere ya te digo Tere lo que hace la diferencia yo vi tres cosas que ustedes que me encanta destacar uno un proceso de personalización de la atención al cliente pero no para hacer lo que el cliente quiera solamente sino la personalización es intervenir ayudar acompañar al proceso de crecimiento personal a eso le llamamos proceso de personalización socialización segundo la educación en valores en los muchachos y en las muchachas que te acompañan en la belleza y el sentido de lo trascendente o subestimo hay dos frases que me han erizado la espiritualidad de los negocios y la biblia como manual empresarial ¿verdad? y toma nota esto es un aporte a la cultura cubana y yo creo que la cultura es la que va a salvar la nación así que por favor no pierdan estos aportes y las debilidades de sus proyectos los suministros que no voy a hablar mucho de eso la falta de mercado mayorista y la falta de personalidad jurídica porque todavía no existe la creencia que ustedes son micro mini nano lo que sea empresaria pero el micro nano y pequeño tiene derecho a la personalidad jurídica o este es un modelo que solamente cree en los grandes a las transnacionales sí a las nano no bien y la posibilidad de expansión de los proyectos siempre que vemos proyectos locales la pregunta es como en el corte como en el corte de papito esto es posible expandirlo o es un problema de carisma local bueno los proyectos futuros me encantan sostenibilidad cadena de salones aula de capacitación en valores y virtudes para las educadoras de niños de uno a cinco José Luis Caballero dijo entreguenme un niño de uno a cinco y le daré el hombre que será toda la vida bien por último quería decir que me encantó una frase pero no sé qué quiere decir los primeros niños que gradué de uno a cinco gradué bueno bueno profundiza en eso porque esa no es la mentalidad que acompaña la guardería a los círculos y aquí hay una debilidad no veo claro que en el proyecto haya un énfasis en la prioridad de la familia como educadora precisamente es como subsidiario lo que ha planteado es decir allí en Cárdenas que todo el mundo va para Valadero me dejan los niños bien sería una cosa terrible volver a caer en lo que ha provocado el daño antropológico que es precisamente el abandono del papel prioritario de la familia en la educación de los hijos y eso por favor se hace como una comunidad educativa en el panel del centro de estudios de convivencia tenemos todo un informe de qué características debe tener una comunidad educativa Rigón te felicito por tu trabajo por la rigurosidad me parece que es importante el tema desde el punto de vista económico para el futuro de Cuba solamente me interesaría que para la próxima nos plantearas una relación directa si es posible con números entre el transporte el estado de los viales terrestres y ferroviarios y la economía con un trabajo como ese como influye especialmente los viales tanto ferroviarios como terrestres en el transporte y por lo tanto en la economía esto es para mí yo pondría un eslogan que diga viales primero y transporte después para que no hagamos más inversión en transporte y lo reparatemos al día siguiente en los viales está el famoso cuento del tren chino cuyos frenos paraban solos y cuando los colocaron sobre los raíles cubanos no anduvo nunca el tren porque se paraba cada dos minutos y me llama mucho la atención que todavía sabiendo la experiencia del mundo que tú has reflejado en Cuba que la fuerza esté en el transporte por carretera y no en el transporte ferroviario siendo una isla larguísima y estrecha bueno quiero destacar para terminar tres cosas que me parece muy importante en este país el carácter proactivo y propositivo de los trabajos anticanzados estamos de la queja me aburro en los paneles que todo es ah no se puede no se puede acabo de participar en uno cultural y me daba una depresión tremenda de un gran de un gran rigor científico pero sin propuestas lo segundo los talentos que ustedes muestran en su proyecto los talentos y capacidades de recuperación y reciclaje de los profesionales cubanos hay gente que considera que pasar de profesor universitario o pasar de ingeniero mecánico a un restaurante en paradero es humillante en la cabeza efectivamente se pierde una inversión educativa pero ¿se pierde la inversión educativa o se recicla? ojalá que alguien hiciera una investigación sobre eso porque la capacidad de recuperación y de reciclaje aparece en la investigación del centro de estudios convivenciales como una de las potencialidades para el cambio futuro en Cuba la capacidad de los cubanos de reciclarse y por último su panel me permite creer más en los cubanos y si venimos aquí para escuchar un panel del cual salimos pensando que los cubanos si podemos y que la reconstrucción de Cuba estará prioritariamente en manos de cubanos y cubanas como ustedes este congreso tendrá sentido muchas gracias muchísimas gracias a Roberto y me alegro mucho de que estos dos centros han podido colaborar en este panel y que ojalá que puedan colaborar en la vida real con palabras y hasta con proyectos yo tuve la suerte de conocer los dos proyectos en momentos distintos de mi trayectoria y encuentro mucho en común en lo que han hecho desde la sociedad civil para el bien del país ahora ustedes pueden tener la palabra para responder a lo que ha planteado Roberto pero también podemos recibir preguntas comentarios del público si los hay entonces ustedes quisieran responder públicamente o después hablar o después ¿qué quieren hacer? no, pero es quizás cada quien o cada panelista puede tomar unos minutos para reflexionar o responder no, le decía a Roberto que no había que esperar al año que viene para dar respuesta al tema del Mega Google para elevar un proyecto utópico en estos momentos una utopía pero que realmente tiene una concepción de formación con base política base económica estructurada para que el día que haya la inversión que es parte del capital y de la voluntad también de política de hacerlo funcione con esta unión con esta simbiosis que nos decíamos de lo particular conjuntamente con el estatal y el beneficio de ambos aportándose al mejoramiento de la sociedad de la comunidad rescatando estas zonas que la conoce que se convirtiría en un barrio socialmente útil y para que la física pudiera hacer incursionar en la enseñanza primaria es mucho más fácil para un maestro primario enseñar a ese nivel universitario que viceversa porque evidentemente de unos cinco años estaba con una vertebral del hombre del futuro y cuando comencé a involucrar en este mundo me di cuenta que los padres eran un elemento esencial o que no por justo las familias es la cero la fundamental de la sociedad evidentemente y se crearon para eso programas y alternativas nosotros tenemos escuelas de padres todos los meses intercambiamos intercambiamos muchísimo porque yo me di cuenta que sola no podía y como dijera nuestro héroe nacional Martín enseñar pues de cualquiera educar solo un evangelio vivo me di cuenta que la familia es extremadamente importante en el proceso de enseñanza a veces hay que enseñarlos a ellos primero para que ellos enseñen a sus hijos por eso las escuelas de padres enseñarles que es lo que hay que enseñarles a un niño para que se crezca fuerte y sano como los cedros del IVAN yo quería agradecer también a la UB por su comentario porque para nosotros es muy importante ver desde otra profesión desde otra institución como la de ustedes cuáles son sus impresiones y qué es lo que podemos hacer sobre todo por el beneficio de nuestra sociedad y no y no de nuestra sociedad y no de nuestra sociedad